Estamos acá en el lugar de trabajo compartiendo unos mates con Marcelo Muñoz, arrancando esta temporada a full ya. ¿Cómo andas Marcelo? ¿Qué tal? Bien, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bien, entrando a un nuevo lote hoy, ¿no? Sí, hoy arrancamos recién acá en este campo, un cliente nuevo, un cliente que hacemos todos los años. Y bueno, bien, por lo menos pinta la campaña aparentemente buena. Pinta linda, ¿no? Sí, sí. ¿Qué comenzaste picando esta vez? Empezamos primero con un lote de avena, después hicimos una cebada y después volvimos un lote de avena y ahora estamos acá en este lote haciendo otra cebada. ¿Todo silobolsa, aéreo? ¿Qué es lo que está prefiriendo la gente? No, casi todo es silobolsa, lo que es gramínesa es de todo en bolsa. El aéreo no se hace, se hace normalmente lo que es maíz o sorbo. La gramínesa es de lo que es cebada o avena o alfalfa, se hace todo en bolsa. Lotes parejos vemos, este año bastante optimista para la conservación del foro. Sí, sí, no, no, lotes, los que hemos hecho, los poquitos que hemos hecho, estamos recién empezando, en realidad están lindos, están muy buenos. Muy buen material sale. Está faltando un poco el agua, esperemos que llueva pronto, que estamos necesitando todos, ¿no? Pero viene bien, aparentemente viene un año de... va a haber buenos ruintes. ¿Ves lluvias parejas? ¿Ves tanto acá como para la zona de Novo de Pulio, por ahí, Opeborjó? Yo creo que la... sí, creo que el tema lluvia, acá estamos entre todos, estamos bastante bien. En la zona de Enderson, que yo tengo unos clientes, está muy seco ahí. Y para el lado de Pirobano también está faltando mucho más el agua. Acá no se siente, pero para el lado de Enderson se siente más. Así que, bueno, una temporada prolífera. Y como todos los años, creo que es normal, nosotros elaboramos todos los mismos clientes y... Y sí, aparentemente va a ser un año típico, normal. ¿Cuántas picadoras tenés en funcionamiento? En este picado tenemos una sola. Después, con el maíz, acá vamos con dos. Pero ahora, con una sola máquina, no lo hacemos bien. Una máquina y, bueno, todo el equipo que acompaña. Claro, sí, sí, que acompaña a la parte, sí, sí, que bastante. Le cuento a la gente que acá estamos en el comedor, nosotros, donde, bueno, se juntan. Sí, sí, acá se juntan. Acá es un comedor para 18 personas, en realidad ahora somos 7, 8, 10, cuando venimos nosotros, pero es un comedor para 18 personas, cuando andamos con dos picadoras, abastecen bien. Incluso tenemos otro comedor también, pero es cuando dividimos las máquinas. Vamos una para un lado y otra para la otra. O sea que las tenés o trabajando juntas o trabajando en equipos individuales. Sí, sí, sí. La reserva para el trabajo, ¿con anticipación hay que hacerlo? Sí, 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 normalmente uno hace un programa de laburo, uno ya tiene los clientes y va programando las picadas a los lugares que vamos, pero es un programa, sí, con anticipación. Sí, porque depende del cultivo y... Sí, 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 incluso los clientes nomás nos dicen, antes de sembrarlo, cuando van a sembrar, dicen, bueno, reservarlo para tanta hectárea y ahí nos manejamos nosotros en eso. Pasa que es un tiempo muy fino, no es lo mismo 5 días antes que 5 días después en este trabajo. Y más si falta el agua, que por ahí puede llegar a pasar, se adelantan los cultivos. Ahora sí, llueve y tiene buena humedad, se la banca. 10 o 12 días más, 10 o 12 menos, 10 días menos, está bien. El problema es ese, llega a faltar el agua. Cada vez más la gente está optando por este sistema de conservación, ¿verdad? Sí, vos sabés que sí, 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 yo creo que hoy por hoy en su momento era solamente tambo, hoy por hoy se filó, la vaca que cría, se está reemplazando, se está haciendo mucho hoy con el autoconsumo, también anda muy bien eso, se está manejando bien, así que convengamos que funciona bien eso. Donde antes se tiraba un rollo, hoy se pone el autoconsumo. Es muy práctico, sumamente práctico, el autoconsumo es muy práctico, sí, y anda bien, sí, 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 por lo menos la alternativa está bueno, no precisás tener una pala o un míser, que por ahí los costos son mucho más altos hacer un silo por la inversión que tenés que hacer, hacer una pala o un míser, pero si no, con el autoconsumo lo hacés muy barato, una reja adelante o un eléctrico al costado y ya está. Así que es muy práctico eso. Sí, y bueno, y la posibilidad de dar todo el año foraje verde. Tal cual, sí, 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 normal, ahora es así, un poco así, lo que es tambo y se da todo el año, sí, se termina con el maíz y se empieza la cebada o por ahí aguanta el maíz para hasta el otro año que sigue, normalmente se usa todo el año, por el tema de la fibra, por el tema de las vacas encerradas y eso, sí o sí hay que comer mucho alimento, mucho silo, mucho pasto. Sí, 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 no, y estamos trabajando hoy, estuvimos casualmente en una gira ganadera, ciclo completo y bueno, el silo reemplazó el rollo, bueno, el rollo reemplazó el zafardo, el silo reemplazó el rollo de alguna manera. Sí, 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 de todas maneras, sí, 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 de todas maneras el rollo siempre se va a seguir haciendo y es bueno por el tema de la fibra, pero hoy por hoy el silo está, está, creo que hoy por hoy lo hace, no sé si el 5 o el 70% pero yo creo que lo hace mucha cantidad de gente. Así que bueno, arrancando la temporada que parece prometedora y nos estamos viendo en la Grecia Si Dios quiere, cuando quiera son bienvenidos Muchísimas gracias No, por favor, que sigan bien